Pero quien sí ha sido despedazada por medios de comunicación ha sido la boxeadora argelina Imane Helif. La han acusado de ser una mujer trans, como si eso fuese una acusación. Imane Helif ya compitió en los Juegos de Tokio, pero como perdió en cuartos de final no le llamó la atención a nadie, porque una tiene permiso para ser un bicho raro siempre y cuando permanezca sumisa, mediocre y no se atreva a brillar con luz propia. Imane Helif es una señora que tiene unos niveles bastante altos de testosterona, lo que le da algunas ventajas físicas que, de momento, no le han servido para dejar de perder combates. La épica de la genética superpoderosa parece que sólo está reservada a hombres blancos o a mujeres blancas y además normativas. Imane saltó al ring del boxeo, hizo lo que se suele hacer en un sitio como ese y su rival, la italiana Angela Carini, policía de profesión y ultraderechista, muy partidaria de Meloni, a la primera que recibió dijo que Verdes las había ensagado y que ella estaba mejor en su casa. No sin antes llorar a la prensa porque la habían pegado muy fuerte. Yo entiendo eso. Si yo tuviera que subirme a un ring con una boxeadora profesional, también me echaría a llorar. En cualquier caso, si lo hiciese, lo que intentarías no poner en la picota y destrozar la vida a mi rival, porque recordemos que Argelia es un país en el que solamente la sospecha de ser trans puede poner en un problema muy, muy grande. En toda esta inmundicia hay un patrón, que todo esto es un acto de racismo asqueroso, que los niveles hormonales están sujetos a características blancas. Ahora tenemos que defender a una deportista de no ser trans, porque no lo es. Pero es que si lo fuese, no debería haber problema. Desde 2004, las mujeres trans podemos competir en los juegos y cuenta tú las medallas o los diplomas que hemos ganado. La convivencia solo es posible en el silencio, en la mediocridad. Ojito con pisar lo fregado a los y las terratenientes del género, la raza y la normalidad clínica.